Llego al campo y veo así uno parecido ¿Y es qué? ¿Era un maricón? No, mi colega todavía no ha venido, me dijo Ya vino con su chido Que venga la puchamaca de toda la mesa La perrita es una Leon Sottok Deja que te siente Te saques la mierda Ya, jitoma Mejor de que se desactivaron ¡Vaya aquí! ¡A ella! Ahí está, ahí está Que fue? ¡Para la Diosa! ¡Eso pedófilos! ¡Joder! ¡Pero se llama Lucho! Oye, esa es la gema que aparece acá en Alonso, que es un perro mío que me iba a hacer nada. ¿Qué no me había dicho? Ay, pero lo guarden como es. Estaba triste, estaba triste. ¿Cómo te lo hacían? A ver, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, Pablo. Esa es la foto que tomaron. Acá está Balbarte. Santa Rosa. Vamos, no sé. Dale su vinito. Acá no trabaja. Falto. Acá está Berto. Franguesa. Salazar. ¿Qué viene? Franguesa, guapo. ¿Cómo eres? Guaprilla, guapo. Oscar. Oscar. ¿Cómo era? Franguesa, ¿no? Franguesa, guapo. ¿Ciruela? Sanhuesa. Sanhuesa. Ah, Sanhuesa. Acá está el Cholo. Acá está el Cholo. Acá está el Cholo. Es tu marido, ya. Sí, no, el tuyo. El Natacho. Acá está el Aguato. ¡Ahora, por favor! Es tu ropa, guapo. ¡Jajaja! ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Qué es el guiado? ¡Ese guiado no la ve! ¡Se ve en la cabeza! ¡Mare, ve esa cosa! ¡Ese tonto! ¡Ese tonto! ¡Oye, abajo te sinto bien! ¡Pim! 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 ¡Mierda, te voy a dejar el culo! ¡Pim! ¡Pim! ¡Qué tal! ¿Qué tal qué? Abajo con la silla que tú perdiste Hay está, hay está... Me abuso La de verde, la de verde Ahí, ahí, ahí No, filmes eso, no Hasta lo vamos a hacer más rápido Dile que la de España la va a sacar Bueno, vas a llegar. Muchas gracias. El Alita. ¿Cómo se llama Carla? Alita. Ellos han llegado después y le han traído al distante acá a los jóvenes. ¿Cómo hago? Ya, mi. ¿Ese no pasa? ¡Oy! ¡Oy! ¿Quién es este loco? ¡Quién es este loco! ¡Pablo! ¡Quién es este loco! ¡Manotando! ¿Aquí está? ¡Acá está coche! ¡Ese cuncho! ¡Uy, está quedando todo pelucona! ¡Ahí, mira! pero el es el unico que está con las manos cruzadas ¿por qué? ¿se toma qué? ¿vinito? hace la diferencia Ronnie por favor ¿te acuerdas de este ¿te acuerdas de acá de este causita? bravo no, el no el no es cabro el otro, el que no era el que no era amigo, que se fue al marista ahí está, ahí está ahí están los pueblos que no ¿no es bravo? y a fin de ver ¿qué tal pasa? ¿qué tal pasa? ¿qué tal pasa? no, este sí es conocido al ojo, rápido ¿te escuchabas? ¿te escuchabas? y acá está este acá está la la coquetola, la coquetola la coquetola está acá la yafe la yafe todavía no salió del closet ¿dónde está? ¿dónde está? no, en esa época no había cabros en el salón ya te digo ese tipo no recibe ¿cuál cochinada? ahí está Garecho Sánchez Sánchez este era local este era Florentino ¿dónde está? este es el Zamora este es el Zamora no, falta este va a asustar no, Alberto Estado pues tío ¿y fuiste a las reuniones para el Centenario? para este baralla ¿las reuniones para el Centenario? Pablo Pablo acá está Castillo acá está Ocampo acá está Pablo acá dice este es Urbano 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 este es Salva este es Salva Ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay pastor лы este es ay, ay hoy está bien rico ay ay beenina ay ay sitнем ay 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 ¿Qué ha tenido esta foto Pablo? ¿Tú tienes tu Facebook? ¿Qué cosa te vas a pasar? ¿Qué cosa te vas a pasar? ¿Esta foto? No me había dado cuenta que yo era el único que está con las manos de la gente ¡Ay sí! Para acordarse de la vieja de esa época No... Se ha cumplido ese gordito, ¿no? Con la florcita perdida Me lo mandó mi mamá, me cortó mi sirvienta Es un actor Ahí está, está en declaración Ahí está en declaración ¡Piro el lajo! ¡Nada! 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 Ya pagí Ya pagí y el pincho se hablar ¡Nada! ¡Nada! Te voy a dar una de las manos ¡Hace dos, hasta en crecer! ¡Nada! 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 ¡No estás comido todavía! ¡Nada! 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 me acordé de la mesa me acordé de la mesa me acordé de esta me acordé de la mesa el cabello es bello ¿cómo se llama? Carla ¿qué tal está? chico este tipo ya me escucho carlo carlo Usted acuerda de este padre ciudadano, ¿cierto? Parecano Wow, Parecano Este... Este tío... Oye, Cepi que está el director de San Julio Si Este es un tema química y física de la raza Estaba elaborando Cepi Para elaborar Cepi